Piensa en cosas positivas. Nunca deje entrar un pensamiento negativo. No deje que se detenga de todas maneras. Si comienza a hacerlo, mantenga sus pensamientos de manera positiva. Jesús. No piense sentado allí en una silla de ruedas. Usted. Usted está desamparado, indefenso. No lo está. Jamás deje pasar ese pensamiento negativo. No deje que se ancle. Usted no puede evitar que venga a su mente. Así es. Pero no deje que se detenga. Como decía el viejo granjero. No puedo evitar que las aves vuelen por encima de mi casa. Y él tenía una escopeta de doble cañón. Y dijo, pero sí puedo evitar que hagan nidos. Así que usted haga lo mismo. Y usted también. Ven. No dejen que hagan nidos. Dejen que pasen.